Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a continuar hablando del romanticismo. Vamos a hablar del romanticismo francés. Recordaremos que el romanticismo era un movimiento cultural, artístico, literario, que había nacido en donde? En Alemania, y que de ahí se había extendido por toda Europa en la primera mitad del siglo XIX, incluso también llegó hasta América. ¿Sí? Bien. El romanticismo surge como reacción contra ese espíritu racional e hipercrítico de la ilustración y del neoclasicismo. Vamos a ver que en Francia el personaje o el escritor romántico que ha destacado es Víctor Hugo. ¿Y quién fue Víctor Hugo? Vamos a, veamos que nació en Besancón, Francia, en el año de 1802. Su padre fue general de Napoleón Bonaparte y debido a ello, Víctor Hugo recorrió durante su niñez y adolescencia gran parte de Italia y Francia, ¿no? Ojo, de su madre no se sabe mucho. Se conoce que fue una mujer que perteneció a la alta burguesía, pero hay nada más, ¿no? Vamos a ver que entonces, mira, Víctor Hugo, justamente porque tuvo que, pasó su niñez en gran parte de España, él siempre tuvo un amor, un apego también a la ciudad española, sobre todo a Madrid, a pesar de que posteriormente, por las circunstancias que ya sabemos, ¿no? De la época, de esa época, la guerra perdida de Napoleón, él tuvo pues que retirarse, ¿no? De España. Pero sin embargo, siempre lleva consigo esos recuerdos que ha vivido, ¿no? De esos recuerdos de su infancia, de su adolescencia en tierras españolas. Les recuerda con mucho cariño. Víctor Hugo estudió en colegios bastante, en buenos colegios realmente. En 1813, Víctor Hugo y sus hermanos se instalan en París con su madre y en esta época comienza a componer sus primeros versos en un libro de cuadernos. A su hermano fue un autodidacta, o sea, él siempre, Víctor Hugo, salió a lo mejor de tipo, un autodidacta, mediante tanteos, él aprendió a utilizar la rima y la herida, ¿no? Recibe siempre el ánimo y apoyo de su madre y de su hermano Eugenio. Debo decirte que a los 14 años, él ya había escrito ya muchas, muchas, este, rimas, muchos versos. Inclusive desde pequeñito él comenzó a escribir. Incluso a esa edad de 14 años, él dice una frase, ¿no? ¿No? Quiero ser Chateaumbeam o nadie, o nada. O sea, ¿qué quiere decir esta frase? O sea, Chateaumbeam era en esa época, pues, un artista, un escritor bastante reconocido. Entonces, él decía, ¿no? Yo voy a ser igual que él o si no, no seré nada. A Víctor Hugo se le llama el sumo pontífice de las letras francesas. Él, en el año de 1817, a ver, dígate en qué año ha nacido. Mira, si recordamos, él nací en el año de 1802. Entonces, para el año de 1817, con tan solo 15 años, participa en un consulso de poesía organizado por la Academia Francesa. Y el jurado está cerca de concederle el premio, pero no lo hace porque piensan que es muy joven para poder recibir tremendo premio. Y es así que solamente recibe una mención honrosa. Víctor Hugo introdujo el romanticismo en Francia a través, o sea, con tan solo 20 y algo más, años hablando, introdujo el romanticismo en Francia cuando publicó su drama Cromwell. Y luego, años, o sea, tres años después, lo reforzó tras la puesta en escena de su drama Hernani. Y hubo en esa época, pues, todo un acontecimiento cuando él puso en escena este drama. En Francia, Víctor Hugo abrazó una pasión política y social que se ve reflejada en sus obras. Vamos a ver qué bien que Víctor Hugo, después de esto, él, pues, se casa, muy joven también. Y con una, con esa joven francesa con la cual se casa, tiene cuatro hijos. Vemos que Víctor Hugo, este, lastimosamente en vida, ¿no? Este, su matrimonio no le fue muy bien. La esposa de este, pues, este, no le fue fiel del todo. Él también, este, tuvo muchos amores. Finalmente se enamoró también de una, de una joven, de una actriz de teatro. Y, bueno, pero todas estas experiencias que vivió de alguna forma le han ayudado para poder escribir una voluminosa obra. En Francia, justamente, él también, ¿no? Ya cuando ya está, ya más maduro, abraza una pasión política y social que se ve reflejada también en sus obras. Víctor Hugo fue académico, diputado, historiador, pero su verdadera vocación siempre fue la literatura. Es uno de los pocos poetas o escritores que alcanzó en vida una popularidad enorme. Mira, te cuento algo. Cuando él estaba en contra de lo que es el gobierno de Napoleón, uno de los sucesores de Napoleón, al que minimizó de alguna forma, y por estar en desacuerdo con este, con este, se podría decir, tirano, que comenzó a dominar Francia en determinada época, él tuvo que salir exiliado. Y estuvo como 20 años exiliado de Francia. Le pasaron acontecimientos muy trágicos. Mira, una de sus hijas, Juliette, la más querida, también había fallecido por esas épocas. Vio a sus hijos por estar, este, también en contra de este dictador, sucesor de Napoleón. Uno de los hijos de Napoleón también, este, fueron encarcelados. Él fue exiliado y comenzó a, siempre, pues, a estar en contra, pues, ¿no?, de esta tiranía. Y, finalmente, después de 20 años, cuando regresa a Francia, es, pues, recibido, ¿no?, con honores. O sea, todo el mundo quería, quería, este, acompañarlo. Entonces, vemos toda la ciudad francesa, ¿no?, lo recibe en honores. Y por eso se dice que alcanzó una gran popularidad en vida. Y a su muerte, en 1885, le rindieron numerosos homenajes, más aún, ¿no? Ahora, lo irónico es de que Víctor Hugo, a pesar de estar rodeado de tanta gente, en realidad se sentía muy solo. Porque tres de sus hijos, este, no le, ya habían muerto. Y verdaderamente, ¿no?, solamente le quedaba a Adele, su pequeña hija. Y se sentía, pues, bastante, bastante solo, a pesar de estar acompañado de numerosas personas. Bueno, ¿cuáles fueron las principales obras de Víctor Hugo? Tenemos que en novelas fueron Los Miserables, Nuestra Señora de París, El Hombre que Ríe, Los Trabajadores del Mar, Napoleon el Pequeño. Te cuento un dato curioso. Nuestra Señora de París lo escribió en una época donde él estaba, pues, casado, ya, y era feliz. Pero, lastimosamente, el matrimonio atravesaba una crisis económica. Entonces, ¿cómo él necesitaba ese dinero? ¿Cómo puedo hacerlo para liberar su economía? Una editorial le ofreció, este, darle un cheque a cambio de una novela. Entonces, Víctor Hugo se encerró en su habitación. Ya, este, dejó de, o sea, realmente, pues, se encerró para poder escribir. Y ahí es donde sale esta novela, Nuestra Señora de París. Incluso ahora, en Nuestra Señora de París destaca lo que es la Catedral de Notre-Dame, ¿no es cierto? Y gracias a que, justamente gracias a que destaca esta Catedral de Notre-Dame, muchos turistas van a Francia, ¿no? Para conocerles exactamente, para conocer esta ciudad, esa catedral donde se desarrollan los eventos de esta novela, Nuestra Señora de París. También escribió Cromwell y Hernani, ¿ya? Mira, en 1827, o sea, con tan solo 26 años, publica su drama Cromwell, 25 años, perdón. Y cuando lo publica fue todo un escándalo, ¿no es cierto? En el prefacio de este drama, Hugo se opone, así, directamente a las convenciones clásicas. En especial se opone a las unidades aristotélicas del tiempo y lugar. Se recuerda, ¿no? Que los neoclásicos estaban, pues, a favor de todas estas, de todo lo que se dictaba en lo que era el fascismo, ¿no? En la cultura grecolatina. Bueno, y aquí establece los primeros fundamentos de su drama romántico. Luego publica Hernani y Lucrecia Borgia, María Tudor. También en poesía destacan sus horas y baladas, el año terrible, las orientales y hojas de otoño. A ver, vamos a hablar ahora de Hernani. Este drama Hernani, prácticamente, dio como, bueno, constituye el inicio oficial de lo que sería el romanticismo francés. En la publicación de este drama, vamos a ver que la noche que fue presentada, en este drama, cuenta a la audiencia, ¿no? Este, representado por primera vez la noche del 25 de febrero de 1830, causó, pues, una verdadera batalla entre clásicos y románticos. O sea, fue, pues, mira, como ya había publicado Víctor Hugo su drama Cromwell, donde describía todo lo que eran los postulados de romanticismo. Estos postulados lo puso en marcha en lo que es este drama Hernani. Entonces, su estreno, justamente por eso, pues, significó el nacimiento oficial de romanticismo francés. Víctor Hugo era consciente de las novedades escénicas y estéticas que proponía en este drama, aparte de que también era consciente de las críticas que iba a recibir por parte de los sectores más clasistas del público. Es por eso que en esa época se estilaba contratar aplaudidores para cuando se ponían las escenas en el teatro. Pero, sin embargo, ¿qué hizo Víctor Hugo? Él reservó un centenar de asientos en cada, para poder representar, o sea, un centenar de asientos en el teatro. ¿Para qué? Para que sus amigos románticos estuvieran allí para apoyarlo. Y entre estos amigos se encontraban Gautier y Alejandro Dumas. Entonces, estos amigos, pues, él los invitó, a estos amigos románticos que pensaban igual que él, para que pudieran defender la obra. Y es así que se va a afirmar con esto el deceso del neoclasicismo y va a triunfar el romanticismo. Incluso, este, podemos, este, observar, a ver, aquí está, podemos observar, ¿no es cierto? Mira, acá tenemos el boleto de taquilla. O sea, bueno, en fin, se dio pues una guerra y pum entre neoclásicos y románticos. Pues, pues, ¿qué te puedo decir? Pues ya no hay un evento, ¿no? Que ha pasado la historia, que hasta ahora lo recordamos. ¿Y de qué trataba, pues, este drama Hernani? Así, en grandes rasgos, Hernani, la unidad temática de Hernani, o la idea principal, gira en torno al amor que tiene Hernani, que es un bandido. Pero, básicamente, pues, acá vemos, ¿no? La figura de una protagonista principal, no tanto es un héroe, sino más que todo un antihéroe, no un bandido que está enamorado de una joven aristocrática muy hermosa llamada Doña Sol. Entonces, vamos a ver que todo gira en torno al amor que ambos sienten, ¿ya? Y está presente de principio a fin ese desenlace dramático. Este amor es una constante entre los jóvenes, ¿no? Es un amor constante que se da en toda la obra. Vamos a ver que Doña Sol no solamente es amada por Hernani, también esta Doña Sol es pretendida por su tío, Rui Gómez, quien trata, pues, de casarse con ella y sonotarla a su voluntad. También la pretende el rey de España, Don Carlos. Entonces, esta situación, pues, se complica, ¿no? Son tres hombres que pretenden a Doña Sol, pero, sin embargo, Doña Sol, ¿qué es que sucede? Miren toda la obra. Pues, sin embargo, Doña Sol ama a Hernani y no ama a Don Carlos, tampoco ama al príncipe, al, perdón, al rey Don Carlos de España. Entonces, ahí se van muchas situaciones. Entre ellas, se ve la situación donde, en un inicio, Hernani y Gómez coinciden en conspirar, pues, contra Don Carlos para poder deshacerse de él, ¿no? Bueno, acá vamos a ver que Rui Gómez trata de esconder, pues, a su sobrina, Doña Sol, pero, sin embargo, Doña Sol es raptada por el rey. Entonces, Hernani, que en ese momento está convertido en prisionero de Gómez, basta con él, ¿no? Una persecución al rey para poder rescatar a Doña Sol. Y, a cambio, Hernani le dice, ¿no? Una vez que yo haya logrado rescatar a Doña Sol, y cuando yo oiga el cuerno suyo, Gómez, yo me voy a matar, le dice. O sea, aquí se da una, hay una promesa por parte de Hernani a Rui Gómez. Entonces, Rui Gómez libera a Hernani para que pueda ir en busca de Doña Sol. Posteriormente, vemos que Don Carlos captura a los levantados. O sea, hay una guerra civil en ese, una guerra entre reyes en esa época. Es así de que Don Carlos se convierte, pues, en el rey oficial. O sea, ya no hay un rey, sino en un emperador. Y una acción que vemos de parte suya es que perdona a todos, incluyendo a Hernani. Y es más, permite que Hernani se case con Doña Sol. O sea, con Carlos en un primer momento se había convertido en un rey un poco, este, dépota o de repente autoritario. Posteriormente, cuando asciende, a cuando se convierte en emperador, se convierte en una persona magnámina, benevolente. Entonces, Hernani, pues, este, se casa finalmente con Doña Sol. Pero, para, o sea, pero lastimosamente, en la misma noche de bodas, Hernani escucha el cuerno de Gómez. ¿Se acuerdan de la promesa? Bueno, entonces, él hace, o sea, hace, ¿qué te puedo decir? Hace honor a esta promesa y es por eso que se envenena en la misma noche de bodas. Y Doña Sol, este, al ver a su amado haciendo esta acción, también hace lo mismo. Se envenena junto con él y los dos, pues, mueren. Y al ver, consumada su venganza, Luis Gómez también coge un puñal y se mata. Entonces, aquí por eso se dice, ¿no? Hernani o el honor castellano. Vemos como este, en la figura de Hernani, ¿no? El que, a pesar de que pudo ser feliz y obviar, pues, esa promesa que le hizo a Luis Gómez, él cumple esta promesa hasta el final, ¿no? O sea, se ve el honor suyo presente en esta obra. Por eso se dice Hernani o el honor castellano. Entonces, aquí, pues, Víctor Hugo ha roto con todos los cánones neoclásicos. Es más, está dando un mal ejemplo si te das cuenta, ¿no? Se supone que esta obra era para moralizar, o era una forma de, se supone que el neoclasicismo decía, ¿no? Las obras literarias deben ser para dar una enseñanza, deben ser didácticas. Entonces, ¿qué enseñanza podemos entender de eso, no? Cuando vemos que ha roto muchos de los postulados neoclásicos. Y vemos que en uno de ellos, ¿no? El protagonista mismo no es lo que se podría decir un héroe a carta cabal, ¿no? Es un bandido que, de alguna forma, también tiene su honor. Vemos también, ¿no? Cómo es que terminan al final. O sea, se ve ese asunto, ese asunto de los sentimientos, donde ambos terminan suicidándose. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis, de lo que son los miserables. Es una novela que Víctor Hugo lo escribió ya en sus años ya de madurez, ¿ya? Y aquí, y esta novela, Los Miserables, también, pues, es una de las grandes cartas de presentación de la literatura universal, ¿no? Vamos a ver que el análisis literario de Los Miserables pertenece al género narrativo, la especie literaria es una novela romántica. Los temas que abarca, bueno, son los siguientes. Abarca el aspecto nacional, la exaltación de los valores, la acción del pueblo con ser rey. Los personajes principales son Jean Valjean, Cosette, La Fantine, Inspector Jaber y Marius. Bien. Entonces, ¿qué sucede en Los Miserables? Bueno, aquí, esta obra empieza con, aquí, debo decirte que Víctor Hugo describe, ¿no? La realidad desesperanzada de los sectores bajos de París de mediados del siglo XIX. Mira, retrata magistralmente una época plagada de revueltas y cambios que van a marcar el principio de una sociedad más justa. Después de la Revolución Francesa, Francia también estuvo constantemente, ¿qué te puedo decir? O sea, no es que tras la Revolución Francesa, o sea, Francia ya estuvo en paz, ¿no? En Francia sucedieron una serie de hechos, unas profundas guerras, ¿no? Entre los que apoyaban a Napoleón y los que estaban en su contra. Una guerra no solamente con Napoleón I, sino también con sus sucesores. Entonces, una guerra de conflictos donde la sociedad francesa no vivía tampoco muy bien. Entonces, vamos a observar una mirada de esta sociedad a través de esta novela, Los Miserables. Bien, la obra empieza cuando Jan Baljan, mira, él, por la necesidad, mira, él vivía con su hermana y el esposo de este, y con sus sobrinos, pero sin embargo, su hermana enviuda, y él se hace cargo de la mantención de la hermana y de sus sobrinos. Eran, pues, unas pequeñas, sus sobrinos eran, me parece que cinco o siete, eran chiquitos. Ellos siempre estaban de hambre. Entonces, Jan Baljan trabajaba, pues, este, todo el día para poder, este, ayudar económicamente a su hermana y a sus sobrinos. Sin embargo, por la inclemencia del clima, él deja de trabajar. No puede, pues, este, continuar, este, manteniendo, ¿no? Este, no puede continuar manteniendo una buena economía en su hogar. Y sus sobrinos, pues, están tan desnutridos. Entonces, hay una escasez de alimento, y Jan Baljan, frente a estos, se ve obligado a robar un pan para poder darte comer a sus sobrinos. Y, para suerte, para mala suerte de él, es, pues, este, apenas rompió el vidrio de la panadería y sacó el pan, fue visto, fue descubierto y es encarcelado por el hurto del pequeño, del pequeño trozo de pan. Entonces, en prisión, él, pues, comienza a cambiar, ¿no? O sea, en prisión se ve, o sea, su espíritu de, o sea, el primero no estaba muy triste por lo que había hecho, ¿no? Pensaba en sus sobrinitos, pero, sin embargo, la prisión, el contexto mismo, hacen que se vuelva un hombre más duro. Y por sus intentos de fuga, él es, este, encarcelado por espacio de 20 años, ¿ya? En la cárcel lo ha convierto, pues, en un ser embutecido y marginado de la sociedad. Finalmente, cuando logra salir de la cárcel, este, él, pues, este, o sea, comienza, pues, ¿no? Él dice, ¿no? O sea, comienza a, él que no era un ladrón, o sea, tiene ese pensamiento. Llega a la casa de un monseñor, el obispo Muriel, que el monseñor Muriel, que le hará comprender que él puede elegir entre el bien y el mal. Este obispo Muriel, o el monseñor Muriel, le ofrece comida, le ofrece un techo donde dormir. Entonces, Jean Valjean, pues, este, está, pues, disfrutando de una comida con él. Pero, sin embargo, en plena noche, Jean Valjean escapa de Muriel robándole los cubiertos de plata. Entonces, este, luego, la policía lo descubre con los cubiertos de plata, otra vez extraído, pues, frente, o sea, es devuelto, mejor dicho, lo descubren y lo llevan frente a la presencia del obispo Muriel. Pero, sin embargo, este, el obispo Muriel le dice, oh, este, te olvidaste llevarte también los candelabros. Y le otorga, como puedes ver aquí en la figura, los candelabros de plata. Ojo, y ya les habéis, ya habéis dicho que le dicen, ¿no? Pues, me olvidaste los candelabros de plata, por cierto, ¿no? A la policía le hace entender que él había obsequiado los cubiertos de plata. Y luego le dice, para otra vez, ya sabes que la puerta está abierta, le dice. Entonces, y Jean Valjean, pues, no puede, no comprende la acción de este obispo, ¿no? O sea, ¿por qué de este don señor Muriel? O sea, ¿por qué él no lo acusa frente a esos gendarmes? Porque esos gendarmes podían haberse lo llevado otra vez a la cárcel. Y, sin embargo, ¿no? Él, este, lo libera de toda culpa. Y es más, le dan los candelabros de plata. Esto hace que Jean Valjean piense, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y todavía el monseñor Muriel le dice, recuerda que a partir de que me habéis prometido que a partir de hoy te convertirás en un hombre de bien. Entonces, se marcha despidiéndose del monseñor Jean Valjean, todo contrariado. Y, este, con el tiempo, él, pues, asaltada esta acción de este hombre de servicio Muriel, él cambia. Y años más tarde, Jean Valjean cambia su nombre de Jean Valjean por el de señor Magdalena. Y él, este, vendiendo unos derivados de la sabache, se enriquece y tiene una fábrica incluso, y comienza a ayudar a los más necesitados. Jean Valjean es bastante admirado y querido por el pueblo en el cual vive, y es obligado a aceptar el cargo de alcalde. O sea, no quería, pero, bueno, todo el pueblo, como era una persona muy buena, muy gentil que los ayudaba, es que se ve forzado a aceptar. Pero, para su desgracia, se encuentra con su perseguidor. Se encuentra con Javer. ¿Quién era Javer? Era un inspector de la policía. Y cuando lo ve al respetado señor Magdalena, él dice, no, ¿dónde lo he visto? Y trata de recordar dónde lo ha visto antes. Recordando que lo había visto en la prisión. Para Javer, el delincuente, iba a ser siempre delincuente para toda su vida. O sea, que no, para Javer es el ser humano, no podía cambiar. Entonces, por aquellos días, pues, había una empleada de la fábrica de Jean Valjean, que se llamaba La Fantine, que es despedida. Pero él, pues, Jean Valjean, o sea, no tiene conocimiento de esto. él es el dueño de la fábrica, sí, pero también tiene administradores. Entonces, esta La Fantine se ve obligada a trabajar de otra forma, a ejercer el oficio de la prostitución, pero sin embargo, ella está enferma con tuberculosis. Entonces, se sacrifica, trata de trabajar todo lo que puede para poder enviar dinero para que a la familia a Ternardier, que son los que cuidan de su pequeña hija, José. Finalmente, antes de morir, le deruega a Jean Valjean que se haga cargo de su hija, le pide que, por favor, se haga cargo de ella. Entonces, Jean Valjean, ¿te acuerdas que te había mencionado que ya el inspector estaba tras él? O sea, él no creía que el hombre podía cambiar. Es así que ya ver, o sea, en alguna forma, pues, hace que Jean Valjean se entregue a la justicia, ¿ya? Y entonces, Jean Valjean, pues, nuevamente va a ser procesado. O sea, él dice, no, pero ¿por qué eso? Yo ya me he redimido, o sea, ¿por qué otra vez quede ir a la cárcel? Jean Valjean, este, se fuga de la prisión antes de ser procesado y rescata a Cosette, que estaba siendo tratada como una sirvienta, o sea, vivía en condiciones infrahumanas. Mira, aparte de que la madre de Cosette enviaba dinero a los hermanos de Nardier, ellos, pues, también abusaban de la niña explotándola, haciendole trabajar más de lo, más de la cuenta. Es así de que Jean Valjean coge a la niña y se escapa con ella a París. En París, la educa, pero antes, ¿cómo en dónde la educa? La educa en un convento en el cual busca refugio. Entonces, mientras Cosette se educaba, él trabajaba como jardinero en este convento y así transcurrieron cinco largos años. Al salir del convento, ya Cosette es una nueva señorita, es una señorita, es una mujer ya convertida, ¿no? En toda una señorita refinada. Entonces, Jean Valjean, pues, va con ella a buscar un lugar donde vivir. Y aquí se dan una serie de acciones, ¿no? Vemos que Cosette se enamora de Mario, de Fox Marcy, y que era un revolucionario. Vemos que, justamente porque era un revolucionario, Mario, perdón, Jean Valjean no quería que su hija se enamore de nadie porque ya había visto a Javer otra vez que estaba rondando la ciudad. Entonces, la idea de Jean Valjean era marcharse de ese lugar, pero sin embargo, no lo puede hacer debido a los sentimientos que siente su hija, Cosette, por Mario. Incluso, este Jean Valjean tiene, se ve obligado a rescatar a Mario, a Mario de, 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 se ve obligado a rescatar a Mario cuando está, pues, en plena guerra, ¿no? Frente a las barricadas, que en ese entonces, pues, había una guerra en, en plena París. Entonces, Mario es herido y pierde el conocimiento. Vamos a ver también que Jean Valjean se encuentra nuevamente con Javer, justamente, ¿no? Al salir de las pantalillas y Javer salva al policía y, ¿cómo no? Se dan una serie de acciones en realidad. Mira, una de ellas, me olvidé contarte, es de que Jean Valjean se encuentra con Javer, pero Javer en este momento, en esta situación, está, está, pues, está capturado por los revolucionarios y lo habían sentenciado a muerte. Jean Valjean salva a Javer de que, de que fuese, salva a Javer de morir. O sea, él se lo lleva y dice, ya, yo no voy a fusil, yo lo voy a matar, dámelo ya. Pero, sin embargo, él dispara y no lo mata, le dice, ya, escapa, se corre. Entonces, Javer no entiende por qué, por qué Jean Valjean comete esta acción, o sea, por qué lo salva, ¿no es cierto? Después vemos que en esas guerras, en esas revoluciones que se daban, Jean Valjean, este, agarra a Mario, que está herido, que ha perdido el conocimiento y trata de que, trata de escapar con él a través de las alcantarillas. Entonces, el rescate de Jean Valjean, al final, ¿no? Cuando Jean Valjean atraviesa todas las alcantarillas y huyendo con Mario, se encuentra con Javer y Javer, pues, le dice, ¿no? O sea, eso no cambia nada, ¿no? O sea, tú tienes que regresar a la cárcel. Jean Valjean le dice, está bien, Javer, yo voy a regresar contigo, solamente déjame llevar a este joven al lado de mi hija y tú, espérame aquí, yo voy a regresar, le dice. Entonces, Jean Valjean se lleva a Mario junto a su hija, Cosette, y regresa, pues, ¿no? Para poder entregarse a Javer, pero sin embargo, Javer se suicida, ¿no? Decide no hacerlo prisionero, faltando así en lo que él consideraba su deber, o sea, él, Javer, no puede entender, ¿no? ¿Cómo es que Jean Valjean reaccionó de forma bondagosa con él? O sea, él no puede comprender muchas cosas. Entonces, Javer que había vivido siempre en una línea recta al ver las acciones de Jean Valjean, él decide también hacer algo bueno y justamente, pues, lo libera, ¿no? O sea, deja una carta dando su libertad y él, este, al no, al faltar a su deber, se suicida, ¿no? Se tira al río y se termina, pues, ahí, ahogado. Posteriormente, otra de las acciones que se da es el matrimonio entre Cosette y Mario y, pero, sin embargo, Mario, o sea, piensa, piensa mal de Jean Valjean y, o sea, piensa que Jean Valjean, o sea, no quiere a Cosette como su hija, sino como algo más, entonces la aparta de él. Entonces, vemos que la obra finaliza en la última parte cuando Jean Valjean ya está viejo y se ve rodeado, muere, ¿no? rodeado de amor de Mario y de Cosette cuando ya Mario descubre la verdad. Y así termina esta obra, Los Miserables. Muy bien, hasta aquí es todo por hoy, ya nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.